El estudio llevado a cabo con 23 caballos consistió en mostrarles pizarras con símbolos en las que se les ordenaba llevar una manta hasta algún sitio o no hacerlo. Los equinos podían escoger entre los símbolos poner manta, quitar manta o no cambiar. Luego de 10 años de entrenamiento, los caballos comenzaron a comprender los símbolos.